La primera parte de la conclusión de Shingeki no Kyojin empieza llevándonos hasta el momento en el que comenzó la historia, en aquella colina debajo de ese árbol, donde Eren tuvo un largo sueño que lo hizo llorar sin saber el porqué cuando despertó. En la primera temporada según Wit Studio, antiguo estudio de animación de Shingeki, supuestamente este había soñado con la aparición de los titanes y la masacre que más tarde provocarían, pero omitieron un detalle sumamente importante del manga, que Mappa Studio si mostró por primera vez aquí y que cambia completamente el contexto de esta escena, pues cuando Mikasa trata de despertar a Eren se escucha claramente como ella se está despidiendo de él, lo que provoca que despierta asustado como si se hubiera tratado de una pesadilla, pero si Eren tiene la capacidad de intervenir en sus memorias entonces no estaba soñando aquel día, más bien había visto sus recuerdos futuros por primera vez y que tiene que ver con la despedida de Mikasa. De vuelta a la actualidad, en Marley, nos muestra la perspectiva de Ramsey y su hermano Jalil durante la llegada del retumbar. Los ciudadanos marleyanos evacuaron la ciudad con antelación, pero no dieron aviso a los marginados y refugiados de la ciudad, quienes se dieron cuenta de la catástrofe que se aproximaba a ellos demasiado tarde. Lamentablemente fueron los primeros civiles en ser alcanzados por la destrucción, nadie pudo sobrevivir. Aquí el capítulo nos lleva de vuelta a un momento pasado, más exactamente, vamos de vuelta al momento después de que la legión tuviera su reunión con Kiyomi en Marley y donde Mikasa se pregunta por Eren, pues este se había ido, ya que en realidad había salido a caminar por las calles de la ciudad, aparentemente solo para ver los rostros de las personas que mataría en un futuro. Aquí se encontró de nuevo con Ramsey, un niño que ve morir en sus memorias futuras. Luego de haberlo salvado de ser golpeado por los sujetos, Eren se quebró mental y sentimentalmente, pues la culpabilidad lo superaron, rompiéndose enfrente de él, pidiéndole perdón por lo que va a ocurrir, confesando que todo lo que hace no es solo por salvar a su isla, pues desde que vio que había más allá de las murallas, se decepcionó, porque no encontró ese mundo fantástico y maravilloso que había leído del libro de Armin, así que simplemente deseó con acabarlo todo. Esto fue exactamente todo lo que ocurrió antes de que Mikasa lo encontrara más tarde, por eso en aquel episodio, en aquel momento veíamos a Eren llorando, mientras a lo lejos veía a Ramsey, pues ya había ocurrido esta confesión. De vuelta en la actualidad, nos muestran la destrucción de los colosales por toda Marley, llegando hasta la ciudad del Iberio, donde se llevó a cabo la pelea contra el titán martillo de guerra. El anime tiene una escena exclusiva que jamás fue mostrado en el manga, ya que aquí vemos que ocurrió con los abuelos de Eren y Zeke, quienes vemos que se encuentran encerrados en prisión, muy seguramente por culpa de Zeke, ya que fue considerado el traidor de la nación, sin a dónde poder escapar, fueron aplastados por los colosales. Devastación, desesperanza, desolación, lo único que queda después del retumbar es una superficie calcinada, con la marca de miles de huellas de titanes. Toda vida natural y terrestre muere al instante. En la otra cara de la realidad, Eren parece disfrutar de las vistas del cielo, donde las nubes lo recubren absolutamente todo, sintiendo esta sensación de ser libre por primera vez en su vida. Sin embargo, esto en realidad es lo que imagina Eren, para poder distraerse y así no ver lo que ocurre a sus pies y a su alrededor. Por eso muestra esta faceta de niño, una faceta que representa la inconsciencia. Aquí vemos otro momento clave, y es que Eren mientras imaginaba ese falso paraíso, se dejó llevar tanto por la emoción del momento, que llamó a Armin. Pero parece que no ocurrió nada, ya que casi al instante, Armin regresó a la realidad como si nada. Sin embargo, aquí hay algo que no nos mostraron en este breve encuentro entre los dos, quizá porque aún no es el momento de saberlo. Lo raro es que Armin después de haber sido llamado por Eren a los caminos, actúa como si no hubiera pasado nada. Es como si el tiempo se hubiera detenido y solo hubiera seguido el mismo curso, como si Armin no tuviera memoria de ese momento. La alianza finalmente logra conseguir llegar hasta el hangar de Odija, ciudad localizada en la costa este de Marley, propiedad de los Asumabito, y en donde el retumbar aún no ha llegado. Aquí los ingenieros de Asumabito y los protagonistas trabajaron juntos para poder preparar el hidroavión que les permitirá llegar hasta Eren, evitando así a los millares de titanes colosales. Pero primero tenían que saber hacia dónde se dirige, respuesta que conoce Yelena. Yelena le confiesa a todos acerca de una reunión estratégica que ella tuvo con Eren en el pasado, detallando así un plan para incapacitar a las fuerzas del ejército de Marley a través del uso de una pequeña parte del retumbar de la tierra, con el fin de proteger a Isla Paradis, no dejando opción de que se tomen represalias contra ellos, al menos no en las siguientes décadas, ese era el plan original. El único contratiempo que tenían es una fortaleza al sur de Marley, mejor conocido como el Fuerte Salta, una base militar especializada en la aeronáutica, con decenas de dirigibles y donde hay armas que pueden dañar al titán fundador. A partir de esto, Yelena deduce que habiendo activado Eren el retumbar en todo su esplendor, se dirigirá a este fuerte para evitar cualquier ataque contra su titán fundador. Al amanecer están todos listos para poder partir, Levi está dispuesto a luchar, pues aún en su estado físico confía en que será suficiente para poder matar a Zeke, pues tiene que cumplir la promesa que le hizo a Erwin. Por el lado de los guerreros, Annie es la única que no va a luchar junto a los demás, ya que no le ve el sentido el salvar a la humanidad, ya que quiere vivir sus últimos momentos de vida en paz. Como despedida, Reiner le pidió perdón por obligarlos a ella y a Bertolt a iniciar la operación de las murallas sin el titán mandíbula de Marcel, de otro modo podrían haber vuelto con sus familias aquel día. Al final, ambos se abrazan como una muestra de perdón. Annie, Kiyomi, Falco, Gabi, los ingenieros Asumabito y hasta Yelena serían los únicos en marcharse en el barco, hacia un lugar fuera del peligro de los colosales. Llegó el momento de cargar el combustible, al parecer lograrían salir de ahí antes de que llegara el retumbar, pero... Flock, pese a sus heridas, disparó en múltiples ocasiones, intentando detener a la alianza hasta el último momento, pero se encontraba en tan mal estado que no logró herir a nadie de gravedad, aunque logró dañar el depósito del combustible, lo que retrasaría el despegue. Mikasa usó el gancho de su equipo de maniobras, ensartándoselo en el cuello a Flock, lo que provocaría su inminente muerte. Al parecer, había logrado sobrevivir al disparo de Gabi, enganchándose al barco en el que venía la alianza. Flock hasta el último momento luchó por su ideal y lo que creía era lo correcto. Para mala suerte de todos, a lo lejos se escucha un estruendo, pues los titanes colosales habían llegado a Odija. Todos se apresuran para poder despegar cuanto antes y reparar el daño que causó Flock. Armin en un inicio quiso quedarse para frenar a los colosales, y si bien su titán hubiera funcionado perfectamente, es pieza clave y fundamental para poder detener y dialogar con Eren, por lo que no era opción que él se quedara, lo necesitaban. Rainer y su titán acorazado también llegaron a ser una opción, pero Hanji no iba a permitir que los poderes titán se malgastaran en esta situación, previendo que los poderes titán podrían ser de mucha ayuda más adelante. Por eso tomó la dura decisión de ser ella quien detendría el retumbar, asumiendo la responsabilidad de que por su decisión es que están aquí. Sabiendo que no habría vuelta atrás, Hanji reconoció a Armin como el decimoquinto comandante de la legión de reconocimiento. Hasta el final, ella siempre mostró ese carisma tan singular, pues muy al fondo era lo que quería, quería morir como toda una heroína, y sabía que este era su momento. Levi lo supo y la reconoció, diciendo esa frase por primera vez en su vida, pues era la única amiga que le quedaba. Hanji, la decimocuarto comandante de la legión de reconocimiento, luchó contra los titanes colosales, derribando a una gran cantidad de ellos, hasta que ya no pudo más, siendo incinerada por el calor corporal tan intenso que algunos de los titanes colosales desprenden de sus cuerpos. Su muerte fue un duro golpe para la alianza, pero gracias a su sacrificio heroico, los demás lograron escapar. Tras esto, vemos a Hanji sana y salva, sin embargo ya no está en el mismo mundo, sino que se encuentra con Erwin y el resto de sus camaradas caídos, quienes le dicen que la nave ha logrado despegar, y la felicitan por cumplir con su deber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!